Sí, a ver, es una forma de verlo. Bueno, me hicieron varias cosas y dije, bueno, está bien. Pero no sé, no me llamó nada la atención como tal. ¿Sabes? No había algo concreto que digas, guau, quiero, necesito. Así que no le di tampoco mucha importancia, la verdad. Si hubiese seguido roleando, pues a lo mejor sí que le hubiese dado cierta importancia. Pero como no fue el caso. Vale. Vale. Es que lo peor es pensar que sí, está en su línea. Yo cuando lo vi no me... Yo creo que... Yo creo que ahí está la diferencia. Que yo... Me lo esperaba... Que lo hubiesen metido incluso sin wipe. Pero yo, pues ahora es así. Ya está. Con lo cual, como... Como me lo esperaba... No es algo que digas... Oh, wow. Como pudo ocurrir. Hey. Yo. Yo. No escaparás. ¡Para, pedazo de mierda! Venga Igual, te sale, veo ¡Para, pedazo de mierda! ¡Para, pedazo! ¡Para, pedazo de mierda! Disculpame, pero quiero mis flechas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...casas con problemas bien distintos. Una tiene siempre los pies mojados y otra no puede cubrirse la cabeza. Es al este. Vale. No irás a ningún sitio. No sirve, no sirve, no sirve. Vale. ¡Qué chiste! ¡Suscríbete! A ver... El problema es que no dice cuánto al este. Ese es mi problema. Yo sé que por aquí hay hogares que se han hecho mierda. Lo más probable es que se refiera a esas casas, pero... ¿Dónde estabas? No, no, no. 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 ¿Se puede hacer esto así? ¡Buah! Ahí es. No, vale. Aquí es donde tenemos esto. Pero esto no es. ¡Chu! ¡Chu! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?